Hasta los 5 años de edad fue una niña risueña, extrovertida, que le gustaba ayudar a cuidar a los más pequeños del kinder. Se divertía jugando sola en casa por ser hija única. Su mamá recuerda que aprendió a hablar antes de empezar a dar sus primeros pasos. Sin embargo, a cumplir los 6 años de edad, la separación de sus padres le dejó un triste recuerdo. Con el paso del tiempo, esa pequeña parlanchina se convirtió en una adolescente reservada, pero con un gran corazón y fortaleza para seguir superándose. Después de la prepa, realizó algunos trabajos para aportar al gasto familiar como labores de limpieza en una plaza comercial, etiquetando productos en tiendas de conveniencia y vendiendo alimentos con su mamá. Mi nombre es Jimena Quino, tengo 18 años. Para mayor parte de mi vida me la he pasado en la región 94, desde mi guardería hasta la primaria y secundaria, cerca de la región 94. Estudié en el kinder que se llama Rosas de la Infancia, que está en la segunda entrada. Y justamente al lado está la primaria donde yo estudié, que es la Belisario Domínguez, que está sobre la ropa. Nuestra reportera vive con su mamá Elienaí Aquino Hernández y con sus abuelos paternos Germán Aquino de Esa y Elienaí Hernández López en una casa de la región 94, el barrio humilde que la vio crecer, donde ha pasado los mejores momentos de su vida. Está feliz que sus abuelos hayan cuidado de ella desde pequeña, mientras su mamá trabajaba para sacarla adelante. A nuestra llegada, Jimena estaba levantada y tendiendo su cama para alistarse y desayunar con su familia. Jimena, pues toda su niñez fue una niña tranquila, no me dio dolores de cabeza. Nunca me hizo berrinches, lo intentó hacer una vez, pero no sé, tendría quizá dos años, porque no le compré alguna galleta. Y en la tienda se tiró a patalear y todo, y le dije, nos vemos. Nada más me di la vuelta y se paró, como si nada, se sacudió, siguió caminando, jamás en su vida lo volvió a hacer. Y le preguntaba yo, siendo todavía pequeña, le digo, ¿por qué no intentaste volver a hacer un berrinche? Es que contigo no funciona, me decía. Sin experiencia en el periodismo y con la preparatoria concluida, Cancún Channel le abrió las puertas para iniciar una capacitación que le permitió cubrir su primer proceso electoral. Aprendió a redactar, a grabar notas y editar sus propios videos. Actualmente, a sus 18 años, pertenece al equipo de Cancún Channel que asegura se ha convertido en su segunda familia, porque gracias a los retos que ha afrontado en casi un año que lleva laborando en nuestra empresa como reportera y editora, se dio cuenta de lo que es capaz de lograr y aprender en poco tiempo. Me entregué a Cancún Channel sin saber absolutamente nada del periodismo y me dieron, aún así, me dieron la oportunidad de capacitarme y ya pude lograr el objetivo de hablar en público cosas que no podía hacer antes. Ya cumplí mi primera campaña. He hecho diferentes trabajos en Cancún Channel y he dejado mis miedos atrás. Me han impulsado a ser mejor persona, no solamente en persona, sino como en el ambiente laboral. En Cancún Channel no te cierran las puertas a pesar de no tener el conocimiento. Ellos se dan las herramientas para crecer y estoy lista para mi siguiente campaña. Y de ahí continué con la preparatoria. Fue, por así decirlo, no llegué a congeniar completamente con mis compañeros y a la mitad llegó la pandemia que cortó esa etapa de la preparatoria. La concluí bien, pero ahora estoy en camino de encontrar una manera de ayudar a mi familia económicamente y al mismo tiempo superarme como persona. Y creo que un paso importante es Cancún Channel. Me está dando la oportunidad de descubrir cuál es el siguiente paso. De lunes a viernes se levanta temprano para alistarse a trabajar, desayuna con su familia y se despide de sus abuelos y su madre para dirigirse a tomar su transporte sobre la Ruta 5. Mientras camina frente al kinder y la escuela primaria Belisario Domínguez, donde estudió, le llegaron los recuerdos de su infancia y parte de su adolescencia. Desde que llega a la oficina, checa la información más relevante, se prepara para realizar una entrevista, va a cubrir conferencias de prensa, elabora una nota informativa, graba y edita el video del día. Ella es un ejemplo de superación. Gracias. 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 Gracias.